hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para la legión y en esta ocasión tendremos en forma rápida y expedita todo lo nuevo que nos ha traído la actualización de hoy día miércoles 16 de septiembre no olvides si te gusta este contenido hoy como dice nuestro querido amigo kiki darle like compartir y suscribirse para recibir todo nuestro nuevo contenido hoy tenemos la llegada de el primer caballero x odiseo de fiuco ya saben que la mejor manera de obtenerlo va a ser lanzando 40 invocaciones de diarias para poder maximizar el retorno de recursos sobre todo si es que tienen poquitas estrellas de invocación es la mejor manera de poder intentar de alguna forma asegurar este tremendo caballero que se nos viene a la versión global tendremos la temporada 8 del mercado misterioso que nos va a asegurar un 70 por ciento de descuento la recarga de constante por cinco días para poder obtener un tomo de azul verde la segunda temporada de la batalla del valle en llamas y también la primera temporada de alquimia del continente en este punto me quiero detener un segundo para poder explicarles un poco de qué se trata ya que ésta recién va a abrir el día de mañana básicamente lo que podremos hacer en este nuevo modo es intercambiar objetos que ya tengamos en nuestro inventario que sean obviamente sobrantes que por ejemplo que pueden ser fragmentos de algún personaje y lo vamos a poder intercambiar por otros elementos que el mismo modo de juego va a poner a nuestra disposición y recibirlos gastando estos recursos que en un principio parecieran inútiles para nosotros tendremos dos nuevas skins una para chun del inframundo y otra para pandora y explicaremos más adelante las formas de obtenerlas la final del campeonato de yamil que se ve bastante interesante entre los ganadores del servidor de américa y europa calificar los juegos y estas son las pantallas de inicio que tenemos en esta nueva actualización también podremos reclamar los 30 fragmentos azules si completamos el evento anterior y son 300 los diamantes por esta mantención de actualización también tendremos la rueda de la fortuna y como ustedes bien saben es muy difícil tiene muy poquito de fortuna lo más interesante son los dos murmullos de los dioses que se encuentran dentro de este pool tenemos también el evento de recarga continua y que comprando estos paquetitos de 7 99 al final de la semana podremos obtener un total de 60 fragmentos de tomo de habilidad verde para poder usar en ese fio que tanto queremos tenemos también el entrenamiento especial de odiseo y que si ustedes empiezan a revisar cada una de las habilidades a subir se darán cuenta que nos pide bastante esto para poder hacer aprovechamiento completo de su entrenamiento les recomiendo antes de subir cualquier nivel lo revisen para poder ordenar de mejor manera y aprovechar al máximo estas recompensas el evento de rescatar a la diosa que ustedes saben cumpliendo con los eventos que te solicita podremos obtener los premios que también nos menciona el juego y además de ciertos fragmentos que serán en forma azarosa el evento de gastos totales que es de todas las semanas y el emporio de gemas astrales donde podremos intercambiar 100 estrellas de invocación por 120 temporales y también este tomo verde por 75 estrellas de invocación que podremos intercambiar hasta un máximo de dos tomos de habilidad verde lo que se ve bastante interesante también en la pantalla de aniversario encontraremos un nuevo modo que se ha abierto hoy que es la segunda parte de este aniversario y que se llama cumbre enfrentamiento de los fuertes si vamos presionando en cada uno de los botones nos encontraremos con el primer botón apex que nos mandará al campeonato de llamar para que podamos hacer nuestras apuestas si vamos a la segunda pestañita de este evento podremos encontrar que nos llevará a la tienda de canje de aniversario 2 lo que por sólo 30 pastelitos podremos dentro de los premios más destacados obtener la skin nueva de hachún con el lorito en el hombro junto con tomos de habilidad para leo divino estrellas de invocación entre otros premios en la pantalla número 3 es la lista de deseos de cumpleaños que ya conocemos y que podremos obtener un caballero ese sólo pidiendo un deseo espero que tengan mucha suerte con este la batalla de valle en llamas que dentro de sus premios podremos obtener mil diamantes 10 tomos de 10 fragmentos de tomo de habilidad 15 estrellas de invocación por sólo 500 cupones dentro de sus premios gratuitos o básicos como ellos lo llaman son piezas de pastelito un poco de diamantes deseos astral que se pueden obtener o gemas astral avanzadas lo importante es que aquí los primeros 50 rankeados en este evento van a poder obtener la nueva skin de pandora también tenemos dentro de este evento el despertar número 13 que es básicamente la historia de este personaje de odiseo de ofiúco el décimo tercer ser caballero dorado y que viene adosada a su evento carta de ofiúco por con el cual con los elementos que iremos obteniendo de la historia podremos obtener fragmentos de tomo de habilidad podremos obtener también estrellas de invocaciones entre otros que se pueden ver ahora en pantalla y finalmente tenemos la pelea jugador contra jugador de aniversario en la cual nos vamos a enfrentar a este tierno pastelito de aniversario recordemos que es una modalidad pbe y que si uno de los dos jugadores destruye a este pastelito ambos ganan así que es un muy buen evento para que ocupen todos esos tickets que estuvieron guardando cuando no quisieron jugar en modos pvp y listo amigos esto es lo más destacable de esta actualización de 16 de septiembre y recuerden si van a tirar por ofiúco hacerlo de 40 al día sobre todo si es que tienen poquitas estrellas de invocación ya que es la manera más eficiente de hacerlo también recuerden de que si les gusta el contenido compartir darle like suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevo contenido nos estamos viendo un abrazo gigante bye